Leo Messi rompió el récord de Pelé de la mayor cantidad de goles por Klut en diciembre. 644 goles con la camiseta del Barça. ¿No es un logro genial? Las botas del partido conmemorativo ahora se guardan en el museo, pero eso no durará mucho. ¿Pensaste que Leo simplemente dejaría sus botas en el estante y las admiraría? Él pensó de otra manera, decidió donarlas a la caridad. Hoy les contaremos la noble iniciativa de Messi con las botas y sus otras hazañas asombrosas, por las que creemos que todo el mundo le manifestará su respeto. Bueno, antes que nada dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y empecemos. Amigos, les pedimos que apoyen nuestro canal, aquí encontrarán contenido aún más interesante sobre el mejor fútbol y sus principales héroes. Suscríbanse, denle a me gusta y comencemos. Las botas con las que Leo Messi batió el récord de Pelé se encuentran ahora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Se pondrán a subasta y todas las ganancias de la venta irán directamente a una organización benéfica. Entonces, Messi podrá ayudar a los niños que ahora luchan contra el cáncer. El dinero se destinará a un fondo especial. Alcanzar la histórica cifra de 644 goles para un club me llena de alegría, pero lo más importante es devolver algo a los niños que luchan por su salud. Esperemos que la subasta de abril amplíe el conocimiento de esa gran hazaña, dijo Leo. En general, a Leo le encanta donar grandes sumas de dinero para el tratamiento y el desarrollo de la medicina. En 2009, Messi recibió un cheque por 100.000 euros. Ganó la votación en el sitio web de la UEFA, convirtiéndose en el mejor delantero del año. Todo el dinero no fue al bolsillo de Leo, sino a la cuenta de la Cruz Roja. Una gran suma de dinero de Messi fue recibida en un hospital infantil en su rosario natal. Leo gastó 600.000 euros en la modernización del centro oncológico y la sala para niños. Los médicos de este hospital incluso hicieron unas pasantías en Barcelona, obviamente con la ayuda de Leo. Además, apoyó al Hospital de Buenos Aires. En 2014, Messi junto a Javier Mascherano envió 135.000 euros para construir un centro de oncología en la capital de Argentina. ¿Por qué Leo se interesó tanto en ayudar a niños y adultos indispuestos? Cuando tenía 20 años, visitó al Hospital de Niños y habló con varios pacientes que estaban en fase terminal. Lo que Messi vio fue una auténtica conmoción para él, así que decidió crear su propia fundación. Es a través de la fundación Leo Messi que el futbolista patrocina la investigación médica y el funcionamiento de hospitales y centros médicos en todo el mundo, no solo en su país de origen o en España. Hace algunos años, por ejemplo, Leo envió 100.000 euros para tratar a miles de niños sirios que sufrieron durante la guerra civil. Los pies dorados de Leo están muy bien, y ahora lo estamos diciendo en el sentido literal de la palabra. En 2013, una empresa de joyería japonesa hizo un molde del pie de Messi seguido de una copia de oro macizo. La escultura se vendió en una subasta por 5 millones de dólares. ¡Vaya! ¡Qué montón de dinero! ¿Verdad? Leo no recibió ningún centavo de la venta. Todos los ingresos se destinaron a ayudar a las víctimas del tsunami en Japón. La medida más reciente y más amplia de Messi es la donación a la lucha contra el coronavirus. Según informes de prensa, el capitán de Barcelona dio un total de un millón de euros de su bolsillo para ayudar a combatir el coronavirus en Cataluña y Argentina. La historia de Walid Kachat ocupa un lugar especial en la vida de Messi. Una vez, una mujer marroquí, Soad Alafani, le pidió ayuda a Leo. Ella le pidió a la familia de Messi que ayudara a Walid de 12 años, quien jugaba al fútbol pero luego enfrentó una deficiencia de hormona del crecimiento. Se requeriría de dinero constantemente para el tratamiento, pero una familia pobre de Marruecos no tenía esas cantidades. Leo Messi no podía ignorarlo, porque alguna vez, debido a esta enfermedad, casi tuvo que abandonar por completo el fútbol. El delantero azulgrana transfirió el dinero cada 15 días para el tratamiento del niño hasta que Walid Kachat cumpliera los 18 años. El monto total de la ayuda fue solo de 5.000 euros, pero ayudó a que Walid combatiese su enfermedad. Y además, Messi le envió al pequeño futbolista un mensaje de apoyo y una remera con su autógrafo. Danos un me gusta si crees que tal acto de Leo es simplemente asombroso. ¿Piensas que Leo solo ayuda a hospitales y asilos? También invierte mucho dinero en la educación de los niños. Messi ostenta el título honorífico de embajador de la UNICEF y se toma muy en serio la educación de los niños de todo el mundo. Apoyo la campaña por la educación de todos los niños porque creo que todos los niños tienen derecho a desarrollar su potencial y cumplir sus sueños, afirmó Leo. En 2015, dos retratos de Messi se vendieron en una subasta por un millón de dólares. Y todo este dinero se destinó al desarrollo de la educación infantil en los países asiáticos de Nepal, Bangladesh e Indonesia. Leo también ayuda a su ciudad natal. Ha invertido 152 mil euros en la restauración de un polideportivo en Rosario y el restaurante de Messi realizó una vez una campaña especial para las personas sin hogar. Durante 15 días seguidos, todos los necesitados pudieron conseguir un plato de comida caliente por la noche. Y en el restaurante se le ofreció café y otras bebidas totalmente gratis. Todas las buenas iniciativas de Messi no podían pasar desapercibidas. En el invierno de 2020, Leo recibió un premio especial llamado Campeón por la Paz. Este premio se otorga a un atleta que sirve a la comunidad y resuelve sus problemas. ¿No estás de acuerdo con que Messi se lo merezca? Asegúrate de escribir tu opinión en los comentarios a continuación. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo historias interesantes del mundo del fútbol. Seleccionamos solo las mejores para ustedes. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Buenas vibras y mucha salud para todos. ¡Adiós!